Voces Ferrando Consignas, municipios de Castillo exigieron en la mañana de este jueves el acondicionamiento de las calles de los alrededores del Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen, las cuales, tal y como se observa en las imágenes, están en estado de abandono. Bueno, en el sector la única problemática que tenemos por ahora es la calle que pasa frente al Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen, el cual ya hemos ido como comisión al ayuntamiento varias veces y se nos ha prometido tanto a los miembros de la comunidad como a la directora con equipo que nos han acompañado al ayuntamiento. Queremos pedirle a las personalidades de obra pública que están en el municipio que una calle tan importante como esta que pasa por el frente del Centro Educativo, que cuando llueve no tenemos acceso a venir a la escuela porque tenemos que botar la calle debido a los pozos y al chorro de agua que cruza cuando nosotros tenemos que trasladarnos diariamente al Centro Educativo. La educadora afirmó estar dispuesta junto a dirigentes comunitarios de la localidad dirigirse a entidades y autoridades necesarias para conseguir el acondicionamiento de las vías. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.